hola qué tal bienvenido a esta sesión en donde vamos a resolver el problema de la distancia entre dos puntos tengo el algoritmo en la parte derecha de la imagen y también un ejemplo resuelto que vamos a verificar fíjate que tengo la fórmula en la parte superior y dentro del radical x 2 menos x 1 por un lado y del otro y 2 menos y 1 esas dos partes las he simplificado en la variable y en la variable x en la parte del algoritmo que sería la línea 3 y la línea número 4 ahora una observación más es que no puedo utilizar la variable y así sola como está mostrada puesto que es un operador lógico que se utiliza en pcín y probablemente también en pseudocode no lo he verificado pero es lo más seguro así que le voy a cambiar el nombre a x y a y por doble x y doble y una vez que hice esa pequeña aclaración vamos a comenzar con nuestro pseudocódigo voy a colocar aquí el nombre a mi proceso le voy a colocar distancia ahora voy a definir mis variables en este caso x 1 también llegó 1 x 2 y 2 x que ahora se va a llamar doble x y x se va a llamar doble y además de mi variable distancia todas como real habiendo hecho esa definición ok aquí tengo un problema consiste en que llamé a la variable distancia como mi módulo o como mi programa así que simplemente voy a cambiar el nombre aquí por distancia ahora sí voy a escribir el propósito de mi programa por acá arriba en esta ocasión simplemente voy a colocar distancia entre dos puntos voy a pasar ahora con la solicitud de datos por parte del usuario voy a escribir proporciona el valor de x 1 lo voy a leer y lo voy a guardar en la variable x 1 ahora voy a copiar estas líneas las voy a pegar tres veces más y simplemente voy a cambiar un poco la información que muestra cada mensaje y también la variable donde se va a guardar esta información aquí x 1 y 1 sería el primer par de puntos por aquí x 2 y acá y 2 también hay que cambiarlo en la parte de leer que iba a ser y 1 aquí va a ser x 2 y 2 ya tengo todo lo necesario para resolver el problema y ahora voy con la línea 3 de mi algoritmo que tengo en la parte derecha y voy a indicar que x que ahora se llama doble x es igual a la diferencia de x 2 menos x 1 y algo similar para la variable y ahora se llama doble y y voy a llamarla a hacer la diferencia entre y 2 y 1 finalmente voy a calcular la distancia de la siguiente manera como la raíz y entre paréntesis voy a colocar x elevado al cuadrado pero le cambiamos el nombre más y elevado al cuadrado de esta manera para finalizar hay que colocar el resultado en pantalla en pantalla voy a usar escribir la distancia es dos puntos y por aquí voy a colocar dist que es la variable que contiene el resultado bueno pues ahora vamos a revisar los datos que tengo para verificarlos tengo x 1 6 y 1 0 para x 2 3 y para y 2 menos 4 así es que hay que ejecutar el resultado que debemos obtener es 5 unidades hay que verificar esto así que proporciona el valor de x 1 así que proporciona el valor de x 1 para este es 6 el valor de y 1 es 0 para x 2 3 y para y 2 menos 4 el resultado como puedes ver en pantalla debe ser 5 unidades así es que voy a presionar enter y aquí podemos verificar que nuestro programa funciona correctamente con lo que terminamos nuestro ejemplo lo que